Hola que tal, somos amigos de banda La Indicada La Mejor de Maza Queremos invitar a toda la gente de Naranjo, Manzanillo, Colima Este próximo 19 de Marzo Donde estaré un presente a los amigos de banda La Indicada Con todo nuestro show para que estén pendientes Rafa, ahí nos esperamos, en La Indicada La Mejor de Maza